Música ¿Ya te enteraste? En UniAutónoma ya están abiertas las inscripciones para el semestre académico 2023-01 Inscríbete totalmente gratis y vive la experiencia UniAutónoma Aquí podrás convertirte en un líder del mercado laboral actual Nuestros 59.000 egresados así lo confirman Nosotros ya hacemos parte de esta gran familia ¿Y tú? ¿Qué esperas para decir? ¡Yo escojo la autónoma!